Luis Werman Zaslav fue designado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en sustitución de Manuel de Jesús Espino Barrientos, como el nuevo comisionado del Servicio de Protección Federal, el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría encargado de la protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones, a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, como a los órganos de carácter federal de los poderes legislativo y judicial, organismos constitucionalmente autónomos y demás instituciones públicas que así lo soliciten. Otro era director general de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad. A Werman lo respalda su trabajo dedicado a la seguridad, ya bien como director del Consejo Ciudadano de Seguridad de la Ciudad de México, o bien en el Consejo Nacional de Seguridad como representante de la sociedad civil.